¿Qué tal? Buenas tardes. Es martes 7 de mayo y hoy va a ser un día en el que van a predominar las nubes y también esa inestabilidad propia de la primavera. ¿Qué sucede mañana? Pues que entra un nuevo frente por el noroeste peninsular que nos va a dejar algo de precipitaciones y también otra vez de nuevo rachas fuertes de viento. Así que vamos ya a conocer el mapa de previsión para mañana miércoles, lo que nos espera mañana en nuestra provincia. Vamos a amanecer con cielos bastante nubosos por toda la provincia, con intervalos de nubes medias y bajas. Y esas nubes van a ser las responsables de dejarnos algo de lluvia que se va a producir durante el día, durante la mañana, por la tarde e irán remitiendo esas precipitaciones débiles, por cierto, a medida que avance la jornada. En cuanto a las temperaturas, mañana las máximas descienden notablemente. Nos vamos a quedar con valores entre los 18 y los 22 grados. 18 grados en el norte, 22 en esta zona este. ¿Y qué sucede con las mínimas? Pues que van a ser muy parecidas a las de hoy. Nos vamos a quedar con valores entre los 8 grados de la zona norte y de la zona este a los 9-10 grados del resto de los municipios. Atención al viento, como les decía, mañana va a soplar precisamente de esta zona, de la zona suroeste de la provincia, tendiendo por la tarde al noroeste. Y entre las 12 y las 5 de la tarde se van a producir rachas fuertes de viento que pueden alcanzar incluso los 70 kilómetros por hora. Así que, como les decimos, mañana esa lluvia a primeras horas del día que irá remitiendo, como les decíamos, a medida que avance la jornada. De esas temperaturas, las máximas un poquito en descenso, las mínimas muy parecidas. ¿Cuál es la previsión para los próximos días? Bueno, pues ahí estamos viendo. Continúa esa inestabilidad, esos chubascos dispersos que se van a producir, parece que hasta el viernes, pero de cara al fin de semana. Tenemos buenas noticias, como les decimos a menudo. Suben las temperaturas y aparece de nuevo el sol, que ha llegado para quedarse, como les decimos, durante este próximo fin de semana. Y ahora terminamos ya el tiempo de la 8 con las fotografías que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp y que reflejan el tiempo que hace en su municipio, en el que viven o el que van a visitar. En este caso veíamos esta fotografía de Luz María, que nos enviaba desde Olmedo y ese 20 aniversario del Parque Mudéjar. Aprovechamos también para felicitar a los vecinos de Arroyo de la Encomienda, que ayer, 6 de mayo, celebraron sus fiestas en honor a San Juan. Y hoy también están de fiesta en San Pedro de la Tarte. Es todo por el momento, nos vemos esta noche. Adiós. Arroyo de la Tarte